Ah, que está medio arrañosa. Andaliz, ahora sí. Me ven bien, me oyen, me sienten, me escuchan. Vamos a esperarlos, vamos a esperarlos. Mientras ustedes entran, yo voy a ver cómo me veo. Hola, hola. Saludos, Leo. Margarita Peralta. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Saluditos, feliz sábado. Creo que es sábado, ¿verdad? Yo siempre ando perdido, ¿eh? No se me pierde la cabeza porque la tengo pegada. O el chucho porque los tengo pegados, ¿y no? Vale a corneta, ¿eh? A ver, estoy como que chueco, ¿verdad? Es que me siento raro. Ahí. Hola, bendiciones. Hola, hermosa, ¿cómo estás, mi bella Marta Orozco? Hola, Olga Blanco, ¿cómo estás? Margarita Peralta. Voy a esperar a que entren un poquito más para contarles una historia que me pasó. Que no tengo explicación. No sé si estoy buscando explicaciones o algo coherente que me puedan decir ustedes. Hola, Mari, ¿cómo estás, hermosa? Hasta Argentina, che. Guadalupe. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Miren mi arete. Parece que mato gente, ¿verdad? Es falso, ¿eh? Es falso porque no se me aparen de pelos. Aquí las conozco, ¿eh? Miren, es falso, ¿eh? Es falso. Más que se ve sexy, como que me miro más... Más echable. Yo sé, me gustan tus videos, Leo. Me dan tanta paz con tanto problema que tengo familiares. Saludos desde El Salvador. Saludos, Jocelyn. ¿Qué fue, Leo? ¿Qué pasó? Uy, chicos, les voy a contar algo bien padre. Dejen que entren más la gente. Y, por favor, entrando y, por favor, denme el... Háganme el favorcito de dejar su like. Dejen su like. Hola, Leo, desde Durango, México. Hola, ¿cómo estás, María? ¿Está Durango? Hola, desde Puerto Rico. Saludos, hermosos. Saludos desde Portland. Hola, Leo, bendiciones. ¿Cómo está mi hermosa Lauris? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ay, chicos, es que... Quiero que me ayuden ustedes. Déjenme acomodo. Me voy, Dios chico, ¿eh? Quiero que me ayuden a razonar. Quiero que me ayuden a entender lo que sucedió. Porque si es algo que está raro y que no tengo explicaciones, es algo ilógico. Hola, saludos desde Houston, Texas. ¿Cómo estás, hermosa? Dejen su like, chicos. Vamos con sus likes. Dejen sus likes, que son gratis, ¿eh? Soy cubano. Hola, aunque venía un cubano por acá. Los cubanos son bellos, ¿eh? Te sigo desde que subí videos con Walt. Tenía extraño verlos juntos. Perdón si te lo recuerdo, pero es que extraño. Es hermosa. De hecho, hoy es el tema de lo que vamos a hablar. De algo que me sucedió. Diferente hacia él. Es algo que necesito que ustedes me ayuden a entender. Que me ayuden a procesar. Tal vez haya una explicación. Pero los detalles que les voy a dar es algo que hasta ahorita, creo que ya es el momento en que ya no busco explicaciones. Pero esto ya lo platiqué. Lo platiqué a la gente de Facebook. Pero dije, los de YouTube tienen que saber esto porque es algo muy bonito. Por favor, háblame. Dijo Shoshin. Pídese, pídese, mi totera. Pídese. Calmantes Montes, mi bella Nilsa Kenzo. ¿Cómo está, mi hermosa? Walter, muy orgulloso de usted. Y él está. Almo, no me hables de usted, Almo. Porque no tengo como 80 años, eh. O sea, por mis canas padezco de 90. Pero cuando me dicen de usted, me siento como que de la tercera edad, eh. Todavía no, todavía no. Saluditos, bendiciones, hermoso Leo. Besos, besotes para Yamilet. Besotes. Vamos, chicos. Dejen sus likes. Regálenme sus likes porque cuando nos dan los likes, eso ayuda muchísimo a que YouTube notifique a más gente que estamos acá en el chisme. Regálame sus likes, porfis, porfis. Y les voy a contar la historia. Es algo muy bonito. Y creo que va a traer esperanza a mucha gente a quien extraña a sus seres queridos como yo. Creo que hoy por ya, ¿sabes quién soy? Te digo en Facebook. ¿Quién es? Almo. No te alcanzo a ver. ¿Quién eres? Tuvo que hacer algo muy bonito. Me dijo Laura. Sí, hermosa. Es algo muy bonito. Y creo que esto va a traer esperanzas a la gente a quien extraña a un ser querido. Va a traer algo de esperanza a las personas que quieren saber si hay algo más allá después de la muerte. Y es algo que siempre me cuestioné muchísimo. Es algo que siempre quise saber y algo que creo que podría... ¡Ah, mi bello Lucía de España! España, tía. Hasta España. Mi hermosa. ¡Qué hermosa! A ver, chicos. Les voy a hacer sufrir para que ustedes me ayuden, ¿eh? Si llegamos... Vamos a llegar a los 100 likes. Aquí hay 103 personas. Cuando lleguemos a los 100 likes, vamos a comenzar la historia de esto que es bien bonito. Menos mal. Fue muy bonito. Me asustenó, hermosa. Fue algo muy bonito. Y creo que es algo que va a traer esperanza a mucha gente. A mucha gente quienes, la verdad, extrañamos a esos seres queridos que se nos fueron. Vamos, chicos. Regálenme su like. Vamos, vamos. Hola, Leo. Yo cumplo años. El 21 de julio. Y me dio mucha pena que ese día fue Walter. No, hermosa. No tienes de qué sentirte mal. No tienes la culpa de lo que sucedió. Yo también tengo muchos seres queridos y ya no están aquí conmigo. Vamos, chicos. Ya llevamos 44 likes. Sí se puede. Sí se puede. Me estoy... Me voy. Estoy trabajando, Leo. Ay, hermosa. Pues ve la repetición, ¿eh? Ve la repetición. Va a ser algo bien bonito. Hola, mi bella Maribel Rodriguez. Anda por acá. También mira mi bella Nilsa Kenzo. Qué bonitas. Qué bonitas. Acá las veo. Vamos, chicos. Falta la mitad. Falta la mitad. Walter no es un ser querido. Es un ser amado. Exacto, hermoso. Es un ser súper, súper amado por mí. Tu seguidora española, tía. Joder. Es de España. Sabes que, Almu, el acento español nunca me sale. Hay mucha gente que puede hacer el acento español. Yo no puedo. A mí me sale el acento argentino. Ese sí me sale. El de España no. El de España no. Bueno, a ver, vamos, tenemos 55, faltan 45 likes y llegamos a los 100 y vamos a comenzar con esta pequeñita historia que es algo súper lindo. Yo creo que después de tres años, por fin, no digo que tengo paz y tranquilidad porque no las tengo, chicos. No las tengo. Yo no he podido superar la muerte de mi padre. Hace un año me dijo, Jorge hermoso, es que no se trata de superarlo. No tienes que superar nada. Se trata de aprender. Se trata de manejar nuestros sentimientos. Se trata de que vivas tu duelo. Que vivas tu duelo. No hay prisa. No tienes que hacerlo por nadie ni por nada. No tienes que hacerlo por la sociedad porque la sociedad te obliga a que lo dejes ir, que lo dejes descansar, que ya no le llores porque le vas a apagar la luz de no sé qué fregato. Ya saben, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es algo que yo no me gusta. Yo no apoyo. Yo apoyo que cada quien tiene que vivir su duelo a su manera. A su tiempo y como les dé la gana. ¿Por qué? Porque cada uno llevamos nuestro dolor en el corazón de una forma muy distinta. Entonces, tenemos que respetar. Si no es mi duelo, hacer a la boca. Vamos, chicos. Vamos. Déjenme sus likes. Llevamos 60. Faltan 40. Ya casi. Ya casi. En cuanto llegamos a los 100, les voy a contar lo bonito. Esta bonita historia que, la verdad, sigo anonadado. Se dice la palabra. Sigo confundido. Sigo buscando explicaciones. Y no las tengo. No las tengo. Pero ahorita ustedes quiero que me ayuden. Que me digan alguna explicación. A ver. Besotes para mi bella Miranda G. Saludos. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Llevamos 63 likes. Vamos, vamos. Es que los likes nos ayudan mucho cuando entramos para que Facebook notifique. Facebook. Para que YouTube. Para que YouTube notifique. Es que YouTube, ¿también te portas mal? No muestras nuestros videos. Entonces, cuando yo me acostumbro a Facebook, pues voy a nombrar a Facebook, ¿verdad? Hello, Bileo. ¿Qué onda mi bella patita Macías? ¿Cómo estás, hermosa? Compartido corazón. Me dijo Miranda G. Gracias, hermosa. Gracias, gracias. Ya casi, ya casi. Llegamos a los 100 likes. Les cuento la historia. Vamos, chicos. Ayúdenme. Échenme la mano. Échenme la mano. Bueno, listo mi like. Me dijo la patita. Él tenía un corazón súper grande. Amaba muchísimo el amor para todos. Sí, hermosa. Mi hermano, este 15 de julio, ha hecho su primer año que se fue. Y ese mismo día ha sido el cumpleaños de mi hija. Imagínate, hermosa. ¿Qué onda mi bella Coco Guajardo? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro tú por acá, mi Totera? ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, mi hijo. Que Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto verte. Hola, mi bella Silvia. ¿Cómo estás? Ya compartí. Me dijo Miranda. Vamos, chicos. Den su like. Regálenme su like, por favor. Y fue un día muy difícil para mí. Me dijo Lucía. Me imagino, hermosa. Me imagino porque tuviste la dicha de celebrar el cumpleaños de tu hija. Y aparte, el dolor de perder a tu hermano. Imagínate. Imagínate. Vamos, chicos. Sí se puede. Sí se puede. Les voy a... Déjenme pongo alguna trompa porque la siento bien seca. Te amo. Listo, Leo. Ya con mi like me dijo Lily de Carmen. Gracias, hermosa. Ya faltan bien poquitos. Falta súper poquitos likes para llegar a los 100. Te extraño, mi Leo. ¿Por qué me extrañas, hermosa? Pues aquí estoy. Yo no me he ido para ningún lado. ¿Cómo que me extrañas, eh? ¿Cómo que me extrañas, señorita? Déjela abajo un poquito más para acá. Listo. Vamos, chicos. Regálenme un like. Regálenme su like. Porfis, porfis, porfis. Salúdame, Leo. Ya dejé mi like. Me dijo Norma García, hermosa. Te vas a ir al cielo por su like. También Jorge ya dejó su like. Ya vamos. Ya casi, ya casi. Menos. Falta menos de 20. De 20 likes. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Hasta yo mismo me di mi like, eh. Porque yo sí me amo. El like a Leo. Porque Leo está bien guapo, eh. Cuando se bañe, cuando no, no. Llevamos 80 likes, chicos. Faltan 20. Faltan 20. Quiero contarles esta historia súper bonita. Que les va a traer una sonrisa. Les va a traer esperanzas. Esperanza. Es algo bien. Ahorita les cuento, ahorita les cuento. Vamos, vamos. Si se puede, si se puede. No me llegan tus notificaciones. Me dijo Miranda. Hermosa, yo hago más videos en vivo por Facebook. Más por... Olga Blanco está desesperada. Ahí vamos, Olita. Pues ayúdame. Echen porras para que me den likes. Las que faltan. Hay 110 y ocupo solamente 100 likes. Para comenzar con la historia. Échenle porras a los demás. Eh, sí se puede. Hola, Leo. Ya llegué. Ya dejé mi like. Gracias, mi bella Tere. ¿Quieren que les cante la comida de las petas? Para que me dejen sus likes, ¿o qué? Ven a bailar con este ritmo contagioso al ritmo de las trompetas. Mueve los hombros, las caderas, la cintura con la comida de las petras. Vamos, chicos. Faltan menos de 14 likes. Hola, Leo. Aquí llegando y dejé mi like. Carmen se va a ir al cielo con Toby Tangay porque dejó su like. Vamos para arriba. Saludos desde el bello Venezuela. Me dijo Rona Sierra. Faltan menos de 12 likes. Vamos, chicos. Sí se puede. Sí se puede. Ya casi, ya casi. Sí se puede. Sí se puede. 88, 89, 90, faltan 10. Hola, Leo. Hola, mi bella Anastasia. ¿Cómo estás? Ya ves, nos olvidas. Miranda, es que lo que pasa que Facebook, YouTube está un poquito, no siento que nos esté apoyando tanto. ¿Qué onda, Innovations Yadi? Innovations Yadi. Ovil a la marihuana. La Innovations Yadi. Lo que pasa que siento que por acá muchas veces no recibimos tanto apoyo en YouTube y yo estoy en plataformas que estén un poquito más tranquilas para mí. Yo quiero paz y tranquilidad. Yo no quiero estar en plataformas donde haya tanto reguente ni pleitos. Entonces, cuando eso pasa, pues vamos. Faltan, chicos, faltan 11 likes. 11 likes y comenzamos con la historia. Vamos, sí se puede. ¿Quién llegó? ¿Yo pillas? Yo bien Petro, eh. Yo bien Petro. Hola, Leo. Saludos desde Colombia. Me dijo Elizabeth. A los 100 likes les comenzamos con la historia. Compartido otra vez, me dijo Miranda. Ya casi, chicos. Ya casi. Falta solamente 11 likes. Sí se puede. Ustedes son poderosas y sí se pueden. Hola, Leo. Bueno, como siempre, papacito, Dios te bendiga. La historia de Walter es hermosa. He visto videos con tu esposo, súper chistoso. Si siempre decías, sí, 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 hermosa. Claro que sí. 6 likes. No porque no me notifica, notifica cuando ya terminó la transmisión. Típico como Facebook, ¿eh? Típico como Facebook. Faltan 5 likes, chicos. 5 likes. Y comenzamos con esta historia de lo que me pasó en el cementerio. Que en... Que es algo súper simple, pero yo quiero que me ayuden a encontrarle una explicación. Dos likes. Dos likes. Ve yo. Te envío un saludo desde Los Ángeles, California. Me dijo Marta. Hola, Martita. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, hola, hola. Hola, Leito. Hola. ¿Cómo están? ¡Listo! Lo prometido es deuda. Ok. Voy a comentarles algo que me sucedió. Como ustedes saben, el 21 de julio fue el aniversario de Walter. No celebramos su partida. Celebramos su vida. Celebramos lo que él enseñó. Celebramos el amor que él me dejó. Celebramos su esencia, su alma. Celebramos todo, ¿verdad? Este día no celebramos el día que partió. Celebramos el día que él dejó de estar sufriendo. El día que él... Ese fue un lugar mejor, ¿verdad? Bueno. Como ustedes saben, cada año que hice el blog también, que lo voy a subir esta semana, el de cómo celebramos su aniversario. Como saben, cada año yo voy. Este, cada año vamos a Texas. Bueno, Texas. Aquí, Texas. Pero cada año vamos a Corpus Christi a celebrar este día. Es algo que yo prometí, que prometí desde que él partió, el estar ahí cada año, cada año, cada año estar ahí con él para celebrarlo. Yo... Yo siempre he pensado... Maribel tiene una frase que me gusta mucho que se dice prohibido olvidar. Yo siempre he pensado que cuando tú dejas de pensar en una persona es cuando muere, ¿no? Cuando dejas de recordarlos es cuando ellos mueren. Cuando dejas de amarlos, ellos mueren. Entonces... Lamentablemente, nuestra cultura latina es lo típico. Ya saben, después de tres años lo siguen diciendo. Ya déjalo ir. Ya déjalo descansar. Él no está descansando. Si lloras, le vas a apagar la luz de la vida o la luz del camino, que no sé qué. Yo como que... Ese tipo de comentarios muchas veces no lo dicen de mala manera. Es porque estamos acostumbrados a eso. En nuestra cultura latina tenemos esa costumbre de... Me siento como que estoy medio... Espérate, chicos. Me siento como que estoy muy... ¿Sí se ve bien la luz? Como que está muy oscuro, ¿no? Dijendeo. A ver, chicos. Me voy a como que a torcer un poquito. Déjenme le subo la luz al teléfono, ¿eh? No se me vayan. Espérense. Ya vine. Creo que queda igual. Creo que quedamos igual. Déjenme ver acá cómo me torcí. Me estoy viendo por acá. Quedaría igual. Ok. Bueno. Pues esta vez no fue la excepción. Yo estuve... Esta vez, este año, chicos, estuve un poquito cabizbajo, un poquito triste porque el amigo de Walter, ¿se acuerdan de Mac? El que vino desde Tuguaya a verlo cuando él estaba en el hospital. Pues me dijo una semana antes que no iba a poder venir porque acaba de comprar casa, está en procesos migratorios con su esposo, su esposo es de Argentina. Entonces, pues, sí, no me enojé, pero sí me sentí como que triste, ¿verdad? Pero también a la misma vez comprendí, chicos, que hay cosas en la vida que no se pueden... No tienes el control. Entonces, no toda la gente va a poder estar ahí ese día, ¿verdad? Entonces, yo le dije a Evelyn, le dije, ¿sabes qué, Evelyn? Lo que pasa es que me siento triste porque siento que cada año menos gente va a ir. Cuando fue el primer año hubo muchísima gente, chicos. Mucha gente para Walter, ¿no? El primer año, el segundo año también. Pero siento como que cada año va disminuyendo, ¿no? Es menos. Entonces, le dije a Evelyn, me siento triste porque siento que la gente, pues... Walter hizo mucho por la gente, por amigos, que no veo que haga nada, ¿verdad? Entonces, me dijo Evelyn, ¿sabes qué, hermano? Mientras tú vayas, mientras tú estés ahí con nosotros en la familia es lo único que él necesita. Dice, ¿no necesitamos a nadie más? Y le dije, sí, le dije, tiene razón. Le dije, además, pues también Mac. Mac, yo me sentí triste porque Mac dijo, voy a estar ahí cada año, ¿verdad? Pero, chicos, también entiendo que la gente vive, la gente tiene vidas, él está muy gastado de su casa. Entonces, le dije, ok, no puedes ser tan egoísta. Mac estuvo en el momento donde Walter lo más lo necesitaba, que era cuando estaba vivo y cuando lo pudo ver. Entonces, no se hace egoísta y entiende esta situación de que cuando se puede, se puede, cuando no se puede, ¿verdad? Ya. Lo dejé ir. Dije, bueno, ya nos fuimos, llegamos para allá. Así es hermoso, es una realidad que la familia es familia. Eso, eso. Llegamos para allá, llegamos para Corpus Christi. cada que voy, voy y compramos flores, chicos, porque a veces mi suegra, pues, cuando yo no puedo ir, que a veces duro un mes que no voy o duro dos semanas que no voy o tres semanas, ya si yo le dejo a mi suegra le dejo flores, pues, ella ya tiene flores para ponerle cuando ella vaya, ¿verdad? Entonces, cada que voy, le digo, ¿tiene flores suegra? Sí, sí tengo flores, ok, otra vez, ¿tiene flores suegra? No, ya se me acabaron. Y ya vamos a la florería, le compro flores y le dejo ahí una bolsota de flores para que ella tenga suficientes para cuando yo no pueda ir, pues, ella tiene para ponerle. Y esta vez no fue la excepción, ya llegamos, ya comí toda la cosa y nos fuimos para la florería a comprar las flores. Vamos a comprar flores y luego de ahí nos fuimos para a comprar globos. Ahora, chicos, aquí viene la parte chistosa, o la parte rara, la parte que no entiendo, no comprendo yo qué sucedió ni qué pasó. Te quiero, me leo, me dijo mi Jaros. Yo también, hermosa, yo también te quiero. Esta parte donde no tiene explicación para mí al menos. Ustedes saben que los globos, cuando ustedes les echan aire, el aire del Helium, no sé si dice Helium, Helium, es el aire especial, ¿verdad? Para que los globos se inflen y vuelen, ¿verdad? Bueno, Evelyn y yo pedimos 16 globos porque eran los únicos colores que había y pedimos 8 para cada lado, 8 para uno, 8 para otro lado, ¿verdad? de los floreros porque Walter tiene floreros ahí en la piedra, tiene unos floreros muy bonitos. Entonces, pedimos 16. Estaba haciendo un viento, chicos, de la fregada, o sea, casi cada 21 de julio que vamos, hay mucho aire. Una de granazo que estaba horrible y bien caliente para acabar de fregar. Pues ya nos agarramos los globos, nos fuimos, nos metimos adentro de la troca, ahí iba mi suegra, iba la media hermana de Evelyn y la media hermana de Walter y iban los niños. Hola, hola Esperanza, ¿cómo estás hermosa? Besotes. Llegamos, estaba un calorón, chicos, de la fregada, o sea, un calorón que dije, no, no, le dije a mi suegra, oiga suegra, vamos a sentarnos debajo de aquella banca porque no sé si ustedes han visto o han puesto atención que cuando yo voy hay una banca como unos 30 pasos de la tumba de Walter, es una banca de un señor que se llama el señor González, entonces siempre que voy le pido permiso al señor González para poderme sentar ahí y esa banca está debajo de un árbol que está súper fresco, entonces como mi suegra pues tiene diabetes, tiene a veces no sé si la presión o el calor, dije no se nos vaya aquí a desmayar, entonces hacia la fregada, le dije vengas, vámonos a sentarnos por allá. Hola, mi bebé Margarita, todos nos fuimos a sentar debajo de esta banca porque estaba demasiado caliente, ¿no? Del tiempo, del momento en que Evelyn salió de la troca con los globos al rato que llegamos hasta la tumba y llegamos de abajo de la banca, de abajo de ese árbol, les digo que estaba un calor horrible, sé que muchos han visto esa banca cuando he hecho videos en vivo que les digo ah, miren aquí estoy con el señor González, me prestó su banca para sentarme y de aquí puedo ver a Walter hasta allá. Del momento en que Evelyn se baja del carro hasta llegar a la banca del señor González, los globos hicieron todos un enredadero porque tenían los listones con los que se agarra esos globos, mucho enredadero, háganme cuenta que se hicieron trenzas con esos mecates, con esos hilos, esos listones, un enredadero por todos lados, o sea, y yo haciéndole burla a Evelyn, le digo este, ay, tú borra cabezona que no pones atención, que mira, se te hicieron bola los globos, tenemos que separarlos, tenemos que separarlos para que sean ocho de cada lado, ¿no? Pues ya chicos, ya fuimos, este, comenzamos a separar los globos de uno por uno, ¿verdad? Pero era un empado estar separándolos uno por uno y luego se enredaban más, los jalaban y se enredaban, ya Evelyn tenía, se los pasaba a mi suegra, se los pasaba a la media hermana de Evelyn para que ella los agarrara, este, yo desesperado porque yo no tengo paciencia, la gente que me conoce, que yo sé que ustedes me conocen, saben que yo no tengo paciencia, Walter también siempre decía, Leo es bien impaciente, súper impaciente, ahora chicos, me regreso a, a tres años, yo por más de tres años, he estado casi todos los días diciéndole a Walter que si él me llamó tanto, y ojo, que, que es súper raro porque ni siquiera, no voy a llorar, ni, lo que pasó, me van a entender, le he pedido a Walter por más de tres años, una señal, Walter, este, si tú me amaste tanto, tú me decías, porque Walter me decía, chicos, todos los días, por más de cinco años, todos los días, así llegar a deputear, a las tres de la mañana, me despertaba y me decía, te amo, todos los días, me decía, I love you more than anything in this world, te amo más, te, te amo más, como sería, la traducción ya dice, I love you more than anything in this world, te amo más que cualquier cosa en este mundo, y aunque yo me enojara, porque me despertara, siempre me lo decía, por cinco años, todos los días, te amo, te amo, te amo, te amo, todos los días, chicos, o sea, no hubo ninguna noche donde él no me dijera que me amaba, así fuera la noche, así él se fuera a hacer shows, siempre me lo dijo por más de cinco años, ¿verdad? Entonces yo, yo, después de que él partió, yo estuve enojado con él, y seguía enojado, y yo le decía, ¿por qué, por qué no me das una señal de que estás aquí, si tú me jurabas que me amabas, si tú dijiste que tu amor era tan infinito, ¿verdad? Dice, ¿por qué no me das una señal? O sea, yo estoy aquí muriéndome por tu ausencia, tú estás, no sé dónde estés, y no puedes darme una señal, no puedes tumbar un lápiz, no puedes moverme algo, y yo le decía, chicos, se yo enojado, es que tú te fuiste, me dejaste, y ¿por qué hiciste esto? Yo que tanto te amo, y te extraño, y me ves sufrir, me ves llorar, y tú a ti no te importa. O sea, muchas veces, aquí en este cuarto donde me ven, me he sentado, chicas, a regañarlo, a enojarme, a gritarle, a decirle que por qué, por qué, no le importo, ¿verdad? Cosa que, estaba muy equivocado, ¿eh? Muy equivocado, chicos. Este, y yo creo que esta, esta señal llegó, es algo bien simple, pero quiero que me ayuden a, a descifrar, la explicación sobre esto, bueno, ya cuando estábamos ahí en los globos, separando todos los globos, uno para, se lo daba a mi suegra, se lo daba a la hermana de Evelyn, para que se separaran, y poder tener ocho de un lado, y ocho de otro, ¿verdad? yo me desesperé tanto, como ustedes saben, de que yo no tengo paciencia, jaleo uno tan fuerte, que se reventó, o sea, el hito, el listón se reventó del globo, ok, chicos, en un día, súper airoso, donde hay mucho aire, y las voy a leer aquí, donde hay mucho aire, un día donde, hay mucho aire, y ese globo, tiene aire, aire helio, ¿qué pasa cuando se te va un globo? Díganme ustedes, explíqueme qué sucede, cuando tú dejas ir un globo, ¿qué pasa? ¿qué sucede? El retrato de Walter, me observa con esa mirada tan bonita, si miren, pues allá tengo su, tengo una lamparita también, que me dio Vilma, una Petra, explíqueme qué sucede, cuando, sueltas un globo, de los que tú compras, para las fiestas de cumpleaños, que las palabras correctas en español, te amo sobre todas las cosas, en este mundo, ándale, ándale, me dijo Alejandra Salazar, se va, se va, me dijo Olga Blanco, si un globo se va cuando no hay aire, ahora imagínense cuando está súper airoso, súper, súper airoso, este, a ver, vamos a ver qué más dice, se va, me dijo Olga, se va, se va y se va, ¿verdad? Todas dicen que ese, ese globo se vuela, exacto chicas, el globo se va, ¿verdad? Se va a la deriva, se va, perfecto, bueno, yo voy viendo el globo que se va yendo, el globo se va como para, para la dirección donde estaba la, la tumba de Walter, este, ahorita les voy a enseñar el video, un video que me, que alcancé a grabar, pero fue, fue mucho, eh, se va a la dirección donde está la tumba de Walter, pero alto chicos, o sea, Evelyn corrió, le dije, Evelyn, el globo, se te va el globo, córrele, córrele, y mi suena, ándale Evelyn, se te va el globo, ve por el globo, este, el globo chica, Evelyn, este vuelo chicas, Evelyn me queda como, me queda de cartera, me queda de bordón, pero en chiquilla, la Evelyn, o sea, por más que brincara el globo, ya iba casi por arriba de las ramas de los árboles, o sea, era, era ilógico que lo pudiera alcanzar, verdad, pero pues ella, pues, tratando de, de brincarle y tratar de agarrarlo, ahora déjame decirles que el hilo, el listón, que iba pegado de ese globo, se rompió, porque yo lo calé tan fuerte, pues, y me dijo Evelyn, ay, entremenso, no eres paciente, con cuidado, que no sé qué, y yo, pues tú, mensa, que no, no tienes atención, y enredaste los globos, o sea, ya yo peleándonos, va, ay, este, se va el globo, ahora chicas, díganme ustedes, el globo, va directamente a la tumba de Walter, hasta arriba, pero hasta arriba, hasta arribota, y arriba como de la copa de los árboles, no hay explicación, el por qué ese globo, como si fuese un cordón mágico, alguien le da el jalón hasta abajo, chicas, hasta abajo del suelo, un jalón fuerte, y se va bajando el globo, se baja, 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 ahora chicas, alrededor de la tumba de Walter, hay mil, mil tumbas, hay miles de tumbas por ahí, hay veinte tumbas alrededor de Walter, ¿verdad? Alrededor donde está él, está la tumba del hermano de Walter, del papá de Walter, para atrás hay una señora, hay muchas, muchas, muchas tumbas por ahí, ese globo cuando lo vimos, se baja, y se baja, y se baja, y se baja, explíquenme ustedes, por qué el globo, cayó exactamente arriba de la tumba de Walter, ni en los pies, ni en un lado, ni con el hermano de Walter, que está en un lado de él, cayó exactamente encima, de la tumba de Walter, Evelyn no se dio cuenta, porque Evelyn ya venía, ya venía, se regresó, como el médico globo se fue, ella se dio la vuelta, ya venía, ya con la, ya toda jetona, porque se les fue, se les fue el globo, ¿verdad? yo me quedé como paralizado, por unos segundos, cuando vi cómo iba bajando el globo, pero es que no se bajó así, no chicas, le dieron el jalón, o sea, en un jalón, y se bajó, y se bajó, y se bajó, y se bajó, hasta la tumba, el globo duró como 15 minutos, moviéndose ahí, para un lado, para otro, moviéndose, yo alcancé a reaccionar, le dije, Evelyn, el globo, se regresó el globo, ve por el globo, córrele, en cuanto Evelyn, da la vuelta, da como dos pasitos, para correr por el globo, hagan de cuenta, hagan de cuenta, que Walter dijo, pendeja, dejaste mi globo, mensa, el globo, se va, y vuelo otra vez, como si nada hubiese pasado, mi suegra y yo, nos volteamos a ver, y nos dijimos, ¿lo vio? suegra lo vio, o sea, fue tan, dije, ando marihuana, ando burro, ando dormido, ¿qué está pasando? no sé lo que pasó, no entiendo, mi suegra me dijo, mi hijo, ¿lo viste? ¿lo viste? y luego dijo, la hermana de Walter, ¿lo vieron? el globo bajó directamente, hacia la tumba de Walter, y no se quedó ahí, ni dos segundos, ni tres, ni cuatro, fueron como quince segundos, pero yo no le dije a Evelyn, porque yo me quedé atónito, me quedé con la boca abierta, hasta que reaccioné, le dije, Evelyn, ve el globo, ve por el globo, por favor, córrele, Evelyn, da la vuelta, corre por el globo, y fóngale, lo suelta, iba volando el globo, por allá, por allá, me dijo, Carlos, tienes el video, mira Carlito, no grabé el video, tengo despuesito de eso, despuesito de eso, yo te lo voy a enseñar, tengo despuesito de ese video, me enojé, porque no lo estaba grabando, yo grabo todo, hasta si pasa una mosca, lo grabo, no lo grabé, y entendí por qué, no lo grabé, porque entendí, que ese momento, era solamente para nosotros, para Evelyn, para su mamá, para su media hermana, para los sobrinos, y para mí, era un momento especial, que me hubiese encantado compartirlo, pero ahorita les voy a enseñar el video, después de que eso pasa, que reaccioné y comencé a grabar, donde dice, mi sogra, lo viste, déjenme poner mi computadora, para enseñar, espérenme, espérenme, y estaba editando el video, y no me aguanté las ganas, no me aguanté las ganas, de contarles esta historia, de decir, pues si estoy loco, que sean más locos conmigo, bueno, antes de mostrarles ese, este video, ese video, quiero que me digan sus hipótesis, hipótesis chicas, díganme su, su razonamiento, qué opinan, qué es, ayúdenme, porque yo la verdad, fue tanto que dije, o sea, las que ya, ya les había contado, me decían, Leo, deja de estar buscando, excusas, o estás buscando explicaciones, cuando tú sabes lo que es, deja de estar cuestionándote, lo que pasó, es algo súper simple, chicos, pero algo que, recuerda que, que siempre hay una buena razón, una buena razón, y el, el que no grabaras, fue eso, por ese momento, era para ustedes, qué hermosa señal, Leo, porque era la señal, tanto que necesitabas, me dijo María Barrón, hermosa, puedo decirte que, Walter dijo, aquí estoy, Leo, quédate con, con lo que tú sientas, la explicación, me dijo Teresita, o sea, venimos, venimos Evelyn y yo, de regreso para la casa, y le digo Evelyn, qué pasó, o sea, qué pasó, qué fue eso, y me dijo, es que yo no quise decir nada, dice, pero sí lo vi, sí también lo vi, Evelyn es más escéptica, ella es más escéptica, pero mi suegra y yo nos quedamos, como que, qué onda, déjeme, busco el video, donde mi suegra dice, se lo viste, espérense, a ver, aquí está, acá está la Evelyn, por allá se ve, a ver, aquí está, aquí está, listos, miren, ok, déjenme voltear la cámara, para que lo vean, vénganse para acá, chiquititas y chiquititos, vejense, cojo nombre, listo, vénganse para acá, voy a mover la cámara en el lugar, para que ustedes puedan ver a gusto, es bien rapidito, pero cuando yo comencé a grabar, miren, sin duda fue la presencia, se manifestó, ok, chicos, déjenme veo, ok, les voy a señalar con el dedo, dónde está el globo, para que lo vean, ok, espérense, déjenme volteo, déjenme, espérense, chicas, déjenme limpiar estas, estas, me digas, cámaras, porque está más roñosas que mis patas, ok, ¿están viendo el globo? hasta acá, mírenlo, ¿ya lo vieron? acá está el globo, ¿sí lo ven? espérense, es que está el globo, aquí abajo la luz, ok, creo que ya, muy bien, se está viendo, el globo hasta acá, miren, mírenlo, si lo ven, en la esquina, de mi lado, acá, mírenlo, acá está, ese es el globo, véanlo, ahí está alguien corriendo atrás del globo, y ese fue ya cuando, la segunda vez que se fue, vean, ahí está el globo, ok, ahora escuchen a mi suegra, déjenme subir el volumen, y ahí les va, mira, llegó a la piedra, ¿sí vio? ¿sí vio? Sí, llegó a la piedra, y no se levantó, llegó a la mera piedra, ahí exactamente, ok, chicos, la piedra de Walter está acá, miren, aquí está la piedra, ¿están viendo? aquí está la piedra de Walter, el globo subió hasta acá, hasta arriba, en esta parte, que está aquí, ese globo, se dio el bajón hasta acá, hasta aquí, chicas, el globo cayó aquí exactamente, aquí arriba de la tumba de Walter, que está aquí, miren, ¿dónde está el cursor? aquí, aquí medito, miren, aquí, ahí está la tumba de Walter, el globo cayó ahí, se empezó a mover, Evelyn venía como aquí, en esta parte, cuando le dije, Evelyn, el globo, córrele, Evelyn se da la vuelta, como aquí, venía por acá, se da la vuelta, y cuando llegó como aquí, el globo voló, y ella corrió por él, que va corriendo por él hasta acá, miren, ahí la ven, acá está Evelyn, miren, ahí está Evelyn, que corrió por el globo, pero ella venía para este lado conmigo, cuando yo le dije, el globo, se da la vuelta, y aquí, el globo lo sueltan y vuela, entonces corre ella por acá, por ahí se lo podía agarrar, y nunca lo pudo agarrar, miren, no hay explicación, de acá a acá, explíqueme ahora chicos, explíqueme ahora, leo si te creo, porque me ha pasado con mi mamá, él te está diciendo, que está siempre contigo, me dijo, mi hermosa, no, déjeme con él, esperen, listo, déjeme pongo guapo, ¿cómo la ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? ahora sí, ahora sí, ahora sí, listo, déjeme pongo acá, perfecto, déjenlas Leo ahora, guau, dijo Carlitos, Leo, qué bonito todos, todavía eres amado y respetado por la familia de Walter, claro, hermosa, ellas y yo tenemos una relación muy linda, este, te agradecemos que nos compartas tus hermosos momentos, me dijo Nina, eh, chicas, este fue el primer año donde no lloramos, donde, no fue una celebración de lágrimas, la verdad, no puedo decirles yo que estoy a 100% bien feliz, y bien contento, y como si nada, no, no lo estoy, porque lo sigo extrañando, sigo extrañándolo a él muchísimo, sigo poniéndome triste, el cómo pasaron las cosas, el cómo fue tan rápido, pero primera vez, por primera vez en más de tres años, tuve una pizquita de paz, o sea, por primera vez no lloré, porque los años pasados, el primer año y el segundo año, yo venía a mi casa a llorar, chicos, era pura lloradera, y por qué te fuiste, por qué me dejaste, te extraño, bla, 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 este año llegué, me puse a analizar lo que había pasado, me puse a agregar mis plantas, a la una de la mañana, me puse a agregar mis plantas, y dije, no hay explicación, no tengo ninguna explicación, de lo que acaba de suceder, les digo, sí, me enojé, porque no grabé ese momento, cuando se baja el globo, chicas, es que el globo se bajó hasta abajo, hasta el suelo, arriba del suelo, en el zacate, se empezó a mover, verdad, como que lo estaban moviendo, Evelyn da la vuelta, y corre, por el globo, y no lo alcanzó, hayan de cuenta que lo soltaron, el amor de ustedes perdura, y está contigo siempre, ahora chicas, esta historia, esta historia, que me sucedió, esta experiencia, si me acuerdo de la hora, verdad, que si ya, yo contándote las dos de la mañana, es que no lo podía creer, chico, no podía creer lo que me había pasado, este, les puedo decir, que no estoy feliz, ni estoy contento, que me muero de felicidad, por, que ya tengo la felicidad en mi vida, verdad, pero puedo decirles, que siento, un poquito más de paz, que, tuve una esperanza, de que, él está aquí conmigo, me lo demostró, ya, ya traté de buscarle, alguna explicación, es ilógico, que un globo, que se le mete, ese aire, que es el helium, se baje, no se puede chicos, no se puede, les digo, porque cuando yo cumplí, los 100 mil suscriptores, este, Walter, y yo compramos una, los números, que es el número 100, en color oro, este, bien bonitos los globos, y Walter se sintió pésimo, porque se le fue, se le fue el 100, digo, se le fue el 1, entonces, él estaba bien enojado, porque se le fue el 1, solamente era 00, 00, era como los 100 mil, 100 mil suscriptores, yo me tomé fotos, para los 100 mil suscriptores, y Walter era enojadísimo, porque se le fue el 1, así que tenía, 00, 00 suscriptores, y ese día, no estaba haciendo aire, cuando se fueron esos globos, y Walter no lo pudo alcanzar, chicos, se fue, se fue el medio globo, y se fue, o sea, voló, y voló, y voló, y voló, y voló, y voló, ¿verdad? Entonces, si esos globos, del Family Dollar, que fuimos al Family Dollar, a comprarlos, ahí en esa tienda, me dijo, no, me dijo una señora, yo trabajo en el Family Dollar, o Dollar Tree, me dijo, dice, y aquí, esos globos, batallamos mucho para bajarlos, y se nos escapan, dice, porque se suben, y se suben, y se van, y se van, entonces, para mí, quedó la señal, que yo tanto estaba pidiendo, que tanto estaba buscando, y esta experiencia es pequeñita, chicas, es chicos, también, es pequeñita, es algo, súper simple, pero que, algo tan simple, no tiene explicación, no hay razón, no hay, no hay explicación, no tiene, ¿cómo se dice? No tiene explicación, es algo, ilógico, que un globo, ya yéndose, se baje, de más arriba de los árboles, hasta abajo, hasta la tumba de Walter, oiga, ¿por qué no cayó con el hermano de Walter, que está en un lado, ¿no? Con el esposo de, de mi suegra también, que está en un lado, ¿por qué no cayó con la vecina de Walter, de un lado, ¿por qué no cayó con las personas, que están detrás, de con él? No, cayó exactamente arriba, de, de, donde está la, la, la piedra. Eres una señal, sí, sí, Leo, ¿y cómo te sientes ahora, con lo que te pasó? Cristi, puedo decirte que siento, es que estoy feliz, pero no estoy feliz, ¿sabes cómo? Siento, siento tranquilidad, siento paz, lo sigo extrañando, como, como, como lo voy a hacer, hasta que yo me muera, hasta que me toque partir, como dice mi canción, siempre vivirás en mí, pero por primera vez, no lloré, no lloré, y ustedes saben cómo fueron los años primeros, los años primeros de cuando él partió, aquí no se trata de que cada año, se hace mejor la situación, no chicos, eso no es así, no es verdad que cada año, eh, sanas las heridas, no, no, eso no es así, cada año te duele más, porque más vas, 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 vas viendo la ausencia de ellos, pero, el yo recibir esa, esa señal que tanto le pedí, por tanto, por tres años, día y noche, día y noche, ¿por qué no, o sea, le decía yo, aunque sea tú una almohada, haz algo, dime que estás aquí, pero tal vez también comprendí, que no estaba yo listo, que no estaba listo para, para ver ninguna señal, porque, eh, se dice que el dolor te ciega, el dolor te ciega bastante, y si él trató de, de comunicarse conmigo, yo no lo vi, probablemente sí pasó chicos, yo no lo vi, no lo vi porque estaba con tanto dolor, que, eh, se dice que el dolor es tan fuerte, cuando se nos va alguien, que los ojos se te vendan, no puedes ver absolutamente nada, no puedes ver si ellos se tratan de comunicar contigo, de alguna forma, miren, ahora que lo pienso, eh, por mucho tiempo, que me siga pasando, se me aparece mucho el número 1111, 1111, primero era 999, y después me cambió a 1111, y no entendía por qué, o sea, hagan de cuenta que, me llegaba un texto, miraba yo el teléfono, y eran las, las 511, ¿verdad? o por ejemplo, este decía, yo me tengo que ir al gimnasio, ¿qué hora es? las 1111, o luego decía yo, me llegó un email, a las 1111, me mandó un texto Mac, a las 1111, una vez, chicos, una vez que, que me fui de aquí para, para Corpus Christi, me levanté a temperanito para irme al cementerio, y puse la dirección del cementerio, ¿a qué hora se creen que iba a llegar el cementerio? a las 1111 de la mañana, iba a llegar a un punto, 1111, ni un minuto tarde, ni un minuto antes, ni un minuto después, pero comencé yo a ver ese, ese número, el 1111, que no, no, no tengo explicación qué es, será eso para mí, que aún no estoy lista, me dijo mi bella Lucía, tal vez hermosa, tal vez, te digo que muchas veces, puede ser contraproducente, el que veamos algún tipo de señal, si no estás tú lista, porque estamos en tanto dolor, en tanto, tanto dolor, que no es el momento, esos son números de ángeles, y el pajarito lee, los pajaritos Maribel, los pajaritos, los pajaritos, o sea, si miraba yo señales, pero yo decía, no, yo quiero, yo quiero algo más congruente, algo más entendible, algo que yo mire, algo que no tenga explicación, los pájaros, yo parezco, yo la Blancanieves, todo el mendigo, este, enjambre de pájaros alrededor de mí, cuando voy a la perla, ahí se van, se sienten en el lado mío, ahí están comiendo conmigo, les doy panecito, ahí están los pájaros, eh, eh, pero, podría decir yo, eso tiene explicación, no, que un pájaro se me arrime por la comida, o quién sabe, pero lo que pasó con el globo, simplemente no tiene explicación, chicos, no tiene, no se olviden de colocar su like, me dijo mi bella Virginia, gracias hermosa, te vas a ir al cielo con todo y tanga, ah, ya casi llevamos 200 likes, chicos, faltan 5, 5 likes, llegamos a los 200 likes, mirenlas, qué bonitas, eh, realmente, esto que me pasó, no tiene explicación, les puedo decir que no estoy, wow, qué felicidad, verdad, que estoy feliz, pero siento, siento más tranquilidad, siento un poquito más de paz, siento un poquito más de entendimiento, de lo que pasó, y esto me queda claro, que hay algo más allá, chicos, hay algo más allá, si extrañas a tu mamá, extrañas a tu papá, extrañas a tu hijo, a tu hija, a tu pareja, quiero que sepas que hay algo más allá, hay algo más allá de, de lo que podemos ver, porque yo siempre me negué a creer, que si una persona te ama tanto, si tu mamá te ama tanto, y tu mamá se fue al cielo, como su amor de madre, se va a acabar con la muerte, chicos, es, eso no, 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 no puede ser, Leo, no eres la única muestra de Walter, pero dice, no, dice, Leo, no será la única muestra de Walter, pero no te pongas ansioso, él sabe el momento, me dijo Ronald, gracias Ronald, gracias, gracias, el pajarito en el aeropuerto de Denver, otro pájaro, Maribel, esa Maribel me está recordando a todos los pájaros que se me arrimaron, en el aeropuerto había un pajarito también adentro del aeropuerto, en un lado mío, chicos, cuando fui a grabar la cumbia de las petras, ¿verdad Maribel? la cumbia de las petras, yo no sé si ustedes notan algo diferente en mí, yo me siento raro, no es que me sienta feliz, ¿te acuerdas de mis cumpleaños? otra también, otra también, tú también, mi totera, en tus cumpleaños también, en tu cumpleaños, chicos, cuando fue el cumpleaños de Yadis, mi bella amiga Yadis, también ella perdió a su pareja, igual que yo, este, cuando le estaba yo cantando, las mañanitas, llegaron los pájaros a cantar conmigo, ¿eh? ¿verdad Yadis? llegaron los pajaritos, entonces le dije, ya ves, me los mandó Migue, para cantar contigo, me los mandó también Walter, para que te cantara con pájaros, yo no sé, no sé, pero sí siento como que algo cambió en mí, como si me quitaran, una nube negra, que me la quitaron de arriba, y les digo, no es de que me sienta feliz, porque no estoy como que, guau, qué felicidad, soy el mismo de antes, ¿verdad? No, no es eso, simplemente que estoy más tranquilo, siento un poquito de, paz, siento tranquilidad, siento un poquito más de felicidad, por eso, por lo que él me mostró, por primera vez, si eso lo hubiese platicado hace, dos años, estuviera como una magdalena, ahorita llore, llore, sí fue precioso, terminando tú, el cantar, ellos dejaron de hacerlo también, sí, qué raro fue eso, los pajarillos con, con tus mañanitas, cuando llegaste, ¿qué dijo Angie? cuando llegaste a su vida de Walter, vivió un sueño contigo, y tú fuiste su ángel, por todo lo que vivió, gracias que estamos contigo, me dijo mi hermosa Angie, sí hermosa, pues es que nuestra historia de amor, fue una historia muy diferente, una historia única, como nos conocimos, yo no sé chicos, yo no sé, la gente siempre me dijo, es que Dios, no sé si entender o aceptarlo, cuando me dicen, es que Dios sabe por qué hace las cosas, es que no es tan agradable cuando te lo dicen, cuando pasa el momento, dices tú, ah sí, Dios sabe por qué me lo quitó, o sea, Dios quiere verme sufrir, pero, pongo a reflexionarme, pongo a pensar, antes cuando yo lo conocí, cuando, dice yo tardé años en superar a mi papá, mi hermosa Miranda, nadie tiene que superar nada, no tienes que superar a tu papá, es simplemente, el llevar una vida un poquito más tranquila, tú puedes acordar a tu papá, tú puedes, este, hablar con tu papá, tú puedes escribirle a tu papá, yo pongo fotos de Walter, chicas, y a mí no me importa, si me dicen que lo deje ahí, que lo deje descansar, bla, 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 no, un duelo no se vive en, supuestamente lo que dice la tanatología, que un duelo se vive, usualmente en tres o cuatro, cinco años, verdad, pero, no quiere decir que yo en cinco años, no voy a poner fotos de Walter, yo lo voy a poner hasta que yo me muera, si yo tengo otra pareja, si es que la tengo un día, yo voy a seguir poniendo sus fotos, nuestros recuerdos, porque, esa fue una memoria que yo creé con él, Walter es parte de mi vida, y siempre lo va a ser, entonces, yo siempre he dicho, como en la película de Coco, que dice, tú, la persona, la persona muere cuando tú la olvidas, cuando dejas de recordarle, cuando dejas de ponerle fotos o flores, mira, yo tengo una flor ahí atrás, la tengo a su luz, tengo todo, y siempre, siempre pienso en él, esto le molesta a las personas, que tienen la cultura latina muy fuerte, porque las viejitas decían, nada más antes, déjalo ir, déjalo descansar, él no quiere verte así, pero es que no se trata, chicos, de lo que él quiere, se trata de tus sentimientos, de lo que tú sientes, de la ausencia de él, se trata de ti, no de él, y más aparte, no hay nada, en ningún libro, libro de la tanotología, que diga, que el que tú extrañas a tu ser querido, que tú lo recuerdes, le hace mal, eso es mentira, siempre he dicho, si no te molesta, digo, si no te afecta nada, que yo suba una foto de quien yo quiera, es mejor, él fue mi mami, papi, corazón, acepté su muerte, él fue mi mami, papi, corazón, ya acepté su muerte, me dijo Miranda, si tú ya lo hiciste, mi hermosa Miranda, y tú estás en paz, mira, yo te aplaudo, te aplaudo, porque es algo muy difícil, es algo muy difícil de completar, y si tú ya lo hiciste, felicidades hermosas, porque el duelo, es un proceso tan largo, tan doloroso, que no, soy bien petra, bien petro, por eso ando yo con la comida de las petras, y por esta razón, pues, ¿en qué me quedé? se me fueron las cabras, cada proceso diferente, cada proceso es único, y es algo muy, muy difícil, pero cuando ya la persona, no sé que lo superes, o sea, la palabra superar, es como que ya se me olvidó, siento que tú ya estás más tranquila, ya estás más, entiendes un poquito más lo que sucedió, y listo, así es mi Leo, deja mucha tranquilidad, el saber que aún te sigues queriendo, gracias mi bella María Barrón, yo quería contarles esta experiencia, porque sé que muchas de ustedes, tienen esa, como esa pregunta, si hay algo más por allá, que si ellos nos siguen queriendo, que si ellos nos siguen amando, yo les puedo decir que sí chicos, no hay explicación con lo que sucedió, no hay explicación, no hay, ya traté de buscar explicación, y ya me cansé, el decir algo físico, o sea, una explicación física, una explicación científica, el decir, bueno, es que el globo tal vez, el hilito se enredó, pero como chicas, ni me cate tenía, no tenía el hilo, el listón con el que tú le jalas el blanco, no tenía el listón, dije, tal vez el viento, pero dije, ¿el viento cómo? ¿Para abajo? ¿Cómo no se puede? ¿Y por qué exactamente arriba de la tumba de Walter? ¿Por qué exactamente ahí arriba? ¿Por qué no en un lado, no en el otro? No, exactamente arriba de la tumba de Walter, y también más que mi suegra, me dijo, ¿lo viste? Cuando ella me dijo, ¿lo viste? Dijo, dije yo, no soy el único loco, también ella lo vio, no soy el único que vio esto, también ella lo vio, y les puedo decir que sentí tanta tranquilidad, tanta paz, y comencé a cambiar las flores, le quité las flores, le puse unas bien bonitas con lucecitas, comencé a limpiar la piedra, y yo le dije, si tú supieras lo que te extraño, si tú supieras la falta que me haces, pero por primera vez en tres años, no se lo dije llorando, se lo dije tranquilo, se lo dije con paz y tranquilidad en mi corazón, mi suegra tampoco lloró, que eso ha sido muy difícil para mí verla llorar, tu experiencia es lo más bonito, y te repito lo que estás demostrando con ese cuadro, es que tienes atrás, su sonrisa lo dice todo, acá está, lo vieron unas dos personas que, personas que eran, lo vieron una de las personas que él lo amaban, sí hermosa, pues sí mira, era Evelyn, mi suegra, la hermana de Evelyn y de Walter, los niños y yo, y te digo, yo cuando pensé, dije, ¿por qué no lo grabé? si yo todo grabo chicos, todo, porque mi suegra dice cada cosa, que me encanta grabarla, porque se le sale cada cosa que me da risa, ustedes conocen a mi suegra, ustedes saben cómo habla ella, saben su forma de hablar, las cosas que dice, entonces por eso siempre trato de estarla grabando, para cacharla, cuando dice algo gracioso, digo, eso lo voy a catar a las petras, cuando suba un blog, este, pero, y es más chicos, espérense, no sé si ahí está la cámara, no sé si ahí se ve, no, no se ve, creo que le mandé la foto allá, para que ustedes vean mi cámara, ¿eh? ¿dónde la tenía yo? espérense, candela yagis, por acá, les voy a mostrar la foto, y hasta ahí se ve mi cámara, yo alcancé a grabar con mi teléfono, cuando lo saqué volando, pero ahí se ve mi cámara en la tumba, miren, espérense, aquí está, venganche para acá, chiquititas, venganche para acá, miren, aquí está mi cámara, ¿la están viendo? Mi cámara ahí, bien inútil, en la piedra, y siempre estoy grabando, siempre, o sea, yo la había apagado, la apagué, porque estábamos desenredando los globos, aquí, que déjenles, es más, chicas, es que yo no miento, yo no miento, no miento, no quiero que digan, leo mi totero, que digan, es que, continuo, ¿y aquí qué? espérense, chicas, sí, listo, ya, ok, les voy a mostrar una partecita, acá está, ¿dónde se ven los globos de Evelyn, todos enredados? espérense, ¿dónde está la Evelyn? donde yo andaba haciendo bully, miren, ¿quieren verla? espérense, esto lo van a ver, la semana que entra, pero miren, vean, miren, de hecho estaba, editando el video, oh, oh, que la jodida, miren, 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 miren el enredadero, vean, ay cabrón, miren nomás, miren, ¿están viendo? no, no, desde que se hagan todas, pues, pero, yo me camuño, ¿dónde? ver, ya después pasa esto, miren, ven la cámara estaba ahí la cámara estaba ahí la cámara yo la había apagado porque estaba un enredadero con esos globos pero enredadera entonces chicos pues esa es mi experiencia yo espero que ustedes tengan un poquito de fe no les puedo pedir paciencia porque es lo desesperante ya veis lo desesperante que es el querer saber de ellos el querer que nos den una señal pero sé que va a llegar sé que va a llegar para que te dé tranquilidad paz y tranquilidad en tu corazón que sé que lo necesitamos tanto leo lo de ustedes es lo que se llama amor eterno dios te bendiga gracias mi hermosa teresita bechotes hermosa gracias leo por compartirnos tan bonitas anécdotas ya él es que el vídeo está en largo pero probablemente entrando la semana les voy a subir los vídeos de cuando fuimos para allá para corpus christi vean cómo lo que hicimos las cosas bonitas para recordar a walter dary me deja de estar rascando juitotero dary anda por llanto eh está rascando por allá y gracias por compartirnos esta bonita experiencia tan guapo walter y que quiera bueno te han hecho gusto por ti leo me dijo juana lo vieron las personas que necesitaban gracias por compartirnos gracias mi hermosa maría barón esa es mi experiencia chicos solamente yo quería contárselas para que si tú estás esperando la la señal de un ser querido tuyo de tu mamá de tu papá de alguien ten paciencia y pon atención en cada detalle lo que pasa a tu alrededor porque muchas veces te pasa con cada como cosas tan mínimas como el globo si yo estaba volteando para otro lado ni cuenta me doy del globo eh si estoy haciendo otra cosa ni cuenta me doy del globo y también pasó en ese día pasó el 21 de julio cuando él partió porque pasó ese día o sea porque el globo saben son cosas tan tan simples pero sigue siendo la pareja más bonita me dijo ver y gracias mi hermosa es muy impresionante me dijo maría herrera entonces yo decía voy a decirles a las petras a las chicas que me digan una explicación que me ayuden a entender lo que sucedió que aquí lo único que yo estoy viendo que ustedes me dicen es que fue Walter que fue Walter que fue Walter verdad saludos para Sarita hasta Hollywood como estás mi hermosa hasta el Hollywood como está mi hermosa pichosha muchas gracias por platicar mil gracias todo mi amor todo respeto Leo no es siempre el suceso les dieron una gran bendición de poder tener contacto con ustedes para que sepan cuando los ama por eso tu alma empieza a sentir la felicidad mi amor de mi vida y de mi corazón mi bella Noelia y es que chicos yo no sé yo no sé si si mi cara se ve diferente déjenme ustedes me veo más feo o más guapo pero no sé no sé si mi cara nota algo raro este mis ojos mis ojos muestran muchas cosas pero me estaban diciendo ayer oye Leo ¿qué pasó? tu cara se ve diferente tus ojos tienen un poquito más de luz ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? yo no hice nada a mi toteras me estaban preguntando pues que que me veo diferente gracias Leo por supuesto me dijo Margarita Leito nadie tiene derecho a decirte cómo llevar tu duelo ni qué hacer con tus recuerdos con él me dijo Yamilet gracias hermosa gracias exacto exacto y pues nada yo quería hacer el video en vivo dije en vivo para contarles lo que me pasó porque un video editado ni me lo iban a creer y hasta ahorita que estaba editando el video dije tengo que contarles tengo que contarles lo que pasó me dijo Lucía que mucha paz me dijo Noelia que tú más guapo pues que me bañen me bañé me bañé les digo no estoy que digas tú wow cuánta felicidad estoy irradiando pero me siento más tranquilo ya él me mostró que está aquí me mostró que sigue conmigo y que está conmigo a cada paso de las cosas que estoy haciendo sé que él ha visto las loqueras que hemos hecho con las canciones con la cumbia de las petras sigan reproduciendo chicas sigan reproduciendo la cumbia de las petras que es una canción súper divertida para ustedes que es su himno de ustedes esa canción depende de ustedes porque esa canción es el himno de las petras así que ustedes deciden si la suben o si la bajan mi Leo hermoso teniendo un fuerte abrazo lleno de luz te amo mi hermosa pechocha mi bella Yadira una marihuana que dijiste Yadira ocho coja voy manejando te veo después me dijo la yayas ándale yayas con cuidado tus ojos no se ven tan tristes Leo me dijo Carmen mira que hermosa medio sojeroso porque anoche me dormí bien tarde como a eso de las 4 3 de la mañana por culpa de Noelia Noelia me obligó a dormirme tarde chicas porque estábamos peleando por oro en Candy Crush entonces como estamos peleando por oro yo quería ganarme el oro pues me dormí bien tarde hasta que gané el oro me fui a dormir pero esa es culpa de Noelia Noelia de mi vida y mi corazón ay 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 mis patas se me durmieron como la ven chicos como ven esa experiencia tan tan simple pero tan llena y tan única verdad The Purple Alphabet hello how are you how are you how are you my friend I haven't seen you in a long time how are you I miss you too how's everything with you how's your channel how's your channel doing everything good mi hermoso Leo deberías hacer un video donde las petas te cuenten sus ellas han pasado por una experiencia parecida sería buena idea hermosa doing so well I'm so glad I'm so glad y yo me voy a pasar las 6 ay Noelia ay Noelia si estás ojerosa no te van a querer y nosotros tenemos que que llevarte a que vendas la caricia Noelia con ojeras no eh me encantan tus canciones Leo me dijo channel's good doing back school things shopping I'm so glad the Purple Alphabet hey do you remember was it you was it you that you told us back then to do to monetize on Facebook I think it was you right that you were like hey Leo you need to start making money from Facebook remember it was you I'm not it was you I'm sure that was you thank you so much for that thank you so much sometimes have you been doing videos on Facebook you should now they're paying more money there so you should you know just transfer your videos do your videos there because we're doing good well I'm glad you're doing it I'm glad you're doing it I'm so glad and I'm so glad you told me about it because have you noticed that YouTube is a little kind of slow it's getting slow I was like was it only me but I think slow it's really slow here sorry chicas es que habla habla mas ingles que español the purple alphabet speaks more english than spanish YouTube likes short yeah I don't like shorts yeah yeah I don't like the shorts I don't even make any money from there the shorts pues como ven chicas oigan ya las voy a dejar the purple alphabet kisses thank you so much I'm leaving now because I'm hungry I'm so hungry chicas gracias por acompañarme el día de hoy ese es un video de una hora este gracias por acompañarme con esta historia que yo sigo anonadado sigo me voy para facebook chicas voy para facebook voy para facebook ok yo soy bien trabajador para las arañas que dicen que no trabajo yo soy bien trabajador doy consejería a las petras que andan todas locas y marihuanas que son menopáusicas hormonales y bipolares doy este terapias a las petras las escucho las aguanto y eso es mucho trabajo chicas el aguantar a una mujer que anda con la chorreadera solo yo la puedo hacer yo las entiendo cuando lloran cuando se ríen cuando se enojan así que si trabajo es bastante duro me voy para facebook los veo por allá un besote y gracias por acompañarme con esta historia tan bonita que es una historia única pero quería compartírselas porque necesitaba como que me ayudaran a comprender lo que sucedió y ya lo hicieron así que bechotes hermosas y hasta la vista baby bye le picamos aquí y nos vamos bye chicas y chicos ah toquen la comida de las petras cuando se pongan a barrar y a limpiar reproduzcan la comida de las petras que está bien buena bye